Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta de YouTube, Raquel Rosales. Hola doctor, buenas tardes. Hable un poco sobre el diagnóstico de una mamografía cuando sale con una masa densa, por favor. En realidad, quien pase el diagnóstico ahí es el radiólogo. De preferencia un médico radiólogo, no un técnico. Digo, con todo respeto al técnico, pero el médico radiólogo sabe más. Siempre un doctor va a saber más que el técnico. Digo, no se ofendan, pero pues es la verdad. Habrá excepciones, ¿no? Siempre hay, siempre hay excepciones. Se divide la mamografía en virrats, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, lo que sea. 0 es, se hizo mal la mamografía, háganlo otra vez. 1, todas las lesiones son benignas, el 95%, no hay ningún problema. 2, cuidado, hay lesiones que se considera que está bien, pero ya hay un poquito de sospecha de malignidad. Virrats, 3, se divide en, hay una subclasificación. Y entonces tendrá que hacerse después una clasificación y regresarlo a 2 o a 4 después de otra mamografía. Ya su ginecólogo les dirá si será la mamografía en 3 meses o 4 o 6. Eso yo no lo puedo decidir nada más el ginecólogo o el radiólogo. Y ya 4 es cáncer y 5 es un cáncer ya clarísimo. Yo no soy ginecólogo, no es mi área de dominio, pero cualquier doctor sabe estos conceptos. Básicamente cuando hay una colección de calcificaciones todas juntas, es sugestivo de algo negativo, una masa. Pero lo más importante es los síntomas. Es decir, si tiene una piel como cáscara de naranja, eso es sugestivo de malignidad. Está el pecho, el seno. Cuando el pezón está hacia adentro, retraído se dice, es un síntoma de malignidad. Cuando hay una secreción del pezón y es una secreción con sangre, se presume que puede ser de malignidad. Por lo tanto deberán hacerse la mamografía. Ahora, yo no creo que, sinceramente yo no creo que sea saludable que se hagan mamografía cada año. Si ya llevan 10 años con mamografía negativa, hombre, pues ya, ¿para qué se hacen otra? Ya, ¿para qué? Además, lo más importante es mejorar los factores de riesgo. O sea, déjenme replantearlo. Lo mejor es evitar los factores de riesgo. Por ejemplo, espero que esta respuesta te sea satisfactoria, Raquel. Si no, me dice si ahondo más en el tema. Y esto es también importante porque la causa número uno de muerte en nuestro país relacionado con cáncer de mujer es cáncer de mamá. Entonces, a todo mundo le compete porque todos tenemos una mamá, o una hermana, o una prima, o novia, o a los hombres nos gustan las mujeres, o tenemos una hija o algo. Y aunque no les gusten las mujeres, pues aguántese porque a mí sí me gustan. Y el 50% de la población son mujeres. Entonces, esto es muy importante. Los factores de riesgo para cáncer de mamá son, por ejemplo, no dar seno materno al bebé. Esperarse hasta muy tarde en la vida para tener un bebé. Alcohol, cigarro, obesidad. Me refiero a los que se pueden evitar. Hay muchos más, obviamente, muchos más, pero me refiero a los que se pueden evitar. Entonces, por favor, si tienen un hijo, denle seno materno. Además, otra cosa. Hoy en día está muy de moda que le quieren obligar a las mujeres a enseñarles y a adoctrinarlas, a decirles, no, 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 lo más importante en tu vida no es tu esposo, no es tu familia, no son tus hijos. Crear un hogar. Eso no es lo más importante. Es más importante en tu carrera. Así han instruido a las mujeres de niñas desde hace unos 40 años con el feminismo. Les puedo garantizar que eso no es cierto. Eso no es saludable. Llegan las mujeres a los 30 años, 35 años y lo sé porque tengo muchas pacientes mujeres y también porque me lo dicen amistades conocidas y me lo platican. Ay, doctor, es que tengo 38 años, no me he casado, no tengo hijos. Yo me he dedicado a mi carrera los últimos 20 años y estoy, pues, estable. Estoy bien económicamente, o sea, hay una estabilidad. Pero yo, ahora que lo pienso, me debí haber casado, debí haber tenido hijos. Y luego ya a esa edad es más difícil que se consiga en un esposo, aunque me digan lo que me digan, es más difícil. Porque los hombres valoramos la belleza, la fertilidad y la juventud. Me digan lo que me digan. Esa es la realidad. Suena duro, pero esa es la realidad. Y a los 40 años, eso se considera un embarazo geriátrico, o sea, un embarazo de anciana. Hay un riesgo titánico de que el niño nazca con malformaciones, con síndrome de Down y otras patologías. Por lo tanto, yo les recomiendo a las mujeres, no se vayan con este adoctrinamiento falso, con estas ideas falsas de que lo más importante es tu carrera y olvídate de ser mamá, olvídate de ser esposa, olvídate de crear un hogar. Al final de la vida van a valorar, esto es mucho más importante, van a ver, créanme, lo del hogar, crear una familia, hijos. Les va a dar más satisfacción. Créanmelo. Créanmelo. Bueno, seguimos. Espero que esa respuesta haya sido satisfactoria, Raquel. Salvador Funes. Hola, doctor. ¿Cómo se quita el melasma en la cara? Melasma es una hiperpigmentación, por toda la línea media. Normalmente es por el embarazo, aunque no necesariamente. No por el embarazo, al mismo tiempo del embarazo. Pues justamente el cafelaje no es lo mejor para quitar manchas en la piel. ¿De verdad? ¿De verdad tú, Salvador Funes? Una taza todos los días. Voy a pasar con algunas preguntas del Facebook, si les parece bien. Han estado esperando muchísimo aquí mis amigos del Facebook. Les presumo que traigo mango deshidratado. Es una cosa deliciosísima. Margarita Sandoval. Doctor, buenas tardes. ¿Algún remedio para un dolor de rodillas y algo para las encías inflamadas? Cuando alguien tenga dolor de rodillas, le recomiendo las cataplasmas de barro. Barro. Barro volcánico. Una hora todos los días. Mezclan unas tres cucharadas de barro con un poco de agua. Es una masita. Se pone en la rodilla. Encima se pone un papel periódico, papel de baño, lo que quiera. Y una cinta. Se lo deja así una hora todos los días. Eso es fenomenal. Debo admitir que el cafelágeno también sirve. El cafelágeno porque sirve para las articulaciones. Esto es real. Para las encías inflamadas, comerse unos cinco dientes de ajo perfectamente picados todas las mañanas con bastante agua. Eso es fenomenal. Tony Solís López. Buenas tardes, doctores. Saludos. Dios les bendiga. Gracias, Tony. Lupita. Una pregunta. ¿Qué es bueno para la miopía? Miren, voy a hacer aquí lo más objetivo que pueda. He conocido gente, sí la he conocido, que ha suspendido el uso de anteojos gracias a los ejercicios de Dr. Bates. Pueden comprar el libro, por ejemplo, vea mejor sin anteojos. Son muy buenos. Es bueno ese libro. Y los ejercicios del Dr. Bates. Son unos ejercicios que son muy largos. Duran 20 minutos, media hora el ejercicio diario y en un mes no tan mejorían. Sí he conocido gente que los ha hecho. Sin embargo, también debo decir que la cirugía refractiva con LASIK tiene muy pocos efectos adversos y digo, sí, al final todas las cirugías pueden tener efectos adversos. Pueden. Pero es de las cirugías que tienen menos efectos adversos porque le hace todo la máquina. El oftalmólogo no hace nada más que cobrarles. Créanme, lo hace todo la máquina. Esa es una máquina alemana. Además, las máquinas alemanas son casi perfectas. Entonces, si alguien quiere operarse con el LASIK, la cirugía refractiva, hágalo. Hágalo. Yo no es que esté en contra de las cirugías. La verdad es que yo estoy a favor. Hay muchas, muchísimas que son necesarias. Yo estoy nada más en contra que alguien que sea, que pese 200 kilos se haga cirugía bariátrica para bajar de peso. Por favor, hombre, pónganse a hacer ejercicio y hagan dieta, no sean flojos. ¿Sí? Si alguien tuvo un accidente, háganle cirugía, por favor. Alguien que tenga una hernia umbilical, inquinal, háganse cirugía. No pidan el tiempo porque eso es la mejor manera de solucionarlo y tiene mucho resultado, muy bueno. Hay muchas cirugías que son muy efectivas. Algún día platicaré más de esto. ¿No? También voy a pasar con algunas preguntas si les parece bien de la Instagram porque ya me hace falta pasar más de ahí. ¿Sí? Vamos. Dice Evangelista... Ah, ya lo dijo esa. Generación X. ¿Sí?